Último momento Atención a este informe de Último Momento José Luis Flores, policía militar de donde el público captura a un hombre acusado de homicidio Te escuchamos, adelante Último momento Así es, muchísimas gracias compañero Jorge Bonilla y a todos nuestros televidentes de HCH Mediviano A esta hora nosotros nos ubicamos en la colonia bella vista de esta capital Ya que en una rápida acción de investigación y seguimiento Agentes de la policía militar del orden público asignados al cuarto batallón La policía militar y también agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano Le han dado detención a un individuo quien se conducía en una motocicleta color negro Con reporte de robo y también habría participado en un homicidio aquí en la capital Al momento de la detención a este sujeto se le ha decomisado un arma de fuego Pero vamos a tratar de conversar con las autoridades para que nos den más detalles sobre esta captura Y también hacia donde será llevado este individuo Buenas tardes Para el Correlo yo Para el Corre 7 Este individuo de aproximadamente unos 30 años de edad se conducía en una motocicleta Y ustedes en una rápida acción le dieron detención A quien supuestamente su motocicleta estaría involucrada en un homicidio aquí en la capital Sí, al parecer lo que es la motocicleta tiene reporte de robo Y va a ser trasladado lo que es al Corre 7 A ponerle a ver a la autoridad Ahora, aparte de la motocicleta también se le decomisó un arma de fuego ¿Qué más? ¿Dieron efectivo? Damos un arma de fuego, andaba el ciudadano Y ya no tenemos más conocimiento sobre eso Ahora, ¿esta persona habría participado en el asesinato solamente la motocicleta? Supuestamente iba a asesinar ¿Iba a asesinar a una persona entonces? Así es Bueno, muchísimas gracias a los elementos de la policía militar del orden público Asignados al cuarto batallón Ya este individuo ha sido llevado hacia el Corre 7 En una patrulla de la policía militar Para que este responda por los delitos que se le acusa Junto a mi compañero Joseph Hernández Si usted no tiene alguna consulta nosotros retornamos nuevamente con ustedes Hasta estudios principales Buenas tardes Buenas tardes, gracias Gracias a Jocelyn Flores